hola el día de hoy vamos a hacer en vivo una resiembra del género banda este género se caracteriza porque son plantas monopodiales que van creciendo hacia arriba y de pronto en cualquier momento de su vida echan algunos hijuelos y digamos que el cultivo ideal es cuando la tenemos en este estado cuando vemos hojas desde el principio de la matera cuando ya ellas se van volviendo zanconas como las llamamos nosotros así en colombia hay que hacer la resiembra y nuevamente introducirlas en la matera entonces lo primero que vamos a hacer es arrancar la planta todo este medio de siembra lo tenemos que botar porque ese medio de siembra con ese medio ese medio de siembra contiene taninos y contiene algunos nutrientes fungicidas insecticidas que aplicamos a las plantas entonces no es bueno reciclarlo lo mejor es más bien utilizarlo en otras plantas de jardín como los anturios o como las bromelias o para abonar algunas otras plantas de nuestro jardín pero para orquídeas no es recomendable utilizarlo y luego de esto lo que vamos a estudiar es nuestro sistema radicular y vamos a ver que aquí hay algunas raíces que están podridas entonces para eso vamos a desinfectar nuestra herramienta como siempre lo debemos hacer con calor durante un buen tiempo ojalá hasta que se ponga casi roja como vemos ahí en la punta y ya simplemente la sumergimos en agua para que no quede tan caliente entonces aquí vamos a mirar que es lo que vamos a cortar de nuestra planta entonces vemos que todo este sistema radicular ya está dañado y que tiene problemas entonces lo mejor es salir de él hacemos un corte preciso y quedamos solo con estas raíces nuevas destapamos un poquitico todo nuestro cuello para que nos para que podamos ver la base de la planta quitamos hojas feas estructuras dañadas y simplemente si nuestro matero es muy estrecho lo que hacemos es sumergir la planta un rato en un contenedor con agua para que las raíces se vuelvan más maleables y no se nos estropeen como lo vamos a hacer acá ahí dejamos la planta más o menos alrededor de 20 30 minutos y luego ya la sembramos esta es una segunda planta que vamos a tener el mismo procedimiento vamos a arrancarla de su pote para que miremos a ver en qué estado se encuentra la raíz y vemos que la parte de abajo tiene unas raíces ya podridas y en mal estado que debemos cortar entonces volvemos a hacer lo mismo no reutilizamos este medio de siembra porque como hablábamos ahora tiene fertilizantes tiene fungicidas y tiene insecticidas que ya no son buenos para la planta recordemos que debemos otra vez quemar nuestra herramienta después de cada planta hay que quemar muy bien nuestra herramienta como pueden ver ahí se está poniendo roja ya en este estado podemos sumergirla en agua y venir a cortar nuestra planta entonces aquí podemos estudiar el sistema radicular cuál es el momento ideal para resembrar nuestra banda cuando tiene estas raíces nuevas este es el momento ideal entonces tiene una dos tiene tres raíces nuevas con la cual ella puede continuar simplemente venimos y miramos cuáles son las raíces en mal estado y hacemos un corte seco y ese sistema radicular aquí vemos que esta raíz todavía tiene muestra que está en buen estado entonces ésta la podemos conservar quitamos algo de nuestro medio de siembra y volvemos y hacemos el mismo procedimiento como podemos ver esta planta si tiene un sistema radicular mucho más grande y es un sistema radicular que no es muy endeble es como duro es para poder volverlo digámoslo así blandito debemos sumergirlo en agua un tiempo y aquí la dejamos alrededor de media hora para dentro de un rato ya sembrarla ya nuestra planta tiene alrededor de media hora y como podemos ver las raíces se volvieron más turgentes y se volvieron más maleables entonces ya las podemos sembrar lo primero que debemos hacer recordemos debemos desinfectar nuestra planta porque hicimos un corte entonces simplemente bañamos el sistema radicular recuerden que esto es una solución de casumin más super dry el casumin es un fungicida y el super dry es una es una hormona que nos ayuda para el crecimiento entonces lo que vamos a hacer es hacer una mezcla de nuestro medio grueso porque recordemos que la banda tiene un sistema radicular grueso les utilizamos piedra caliza gruesa con corteza de pátula gruesa más o menos en una proporción 70 30 70 por ciento de pátula y un 30 por ciento de piedra venimos introducimos nuestra planta almatero con mañita para no reventar raíces y cuál es la idea que el cuello de la planta donde empiezan a nacer las hojas que es más o menos al ras del borde de la matera y empezamos a introducir nuestra mezcla como podemos ver ya nuestra planta se va fijando y llegamos más o menos como hasta un hasta que nos falte un 15 un 20 por ciento de la matera cuando tengamos acá lo que vamos a hacer es utilizar una segunda mezcla que es un poquitico de pátula más pequeño con una piedra un poco más pequeño esto con qué fin con el fin de que nos ayude a conservar la comida lo que llamamos comida el abono de liberación lenta y nos mantenga un poco más la humedad en las bandas porque recordemos que las bandas tienen como procedencia tailandia tailandia es un país demasiado caliente y húmedo entonces necesitamos calor y humedad para poder cultivar las entonces venimos empezamos a echar nuestra segunda mezcla y antes de terminar agregamos el abono de liberación de lenta hacia el borde de la matera más o menos una cucharada porque las bandas recordemos comen en buenas cantidades y terminamos con otro poco de la mezcla para que la planta quede estable como podemos ver y ya ella simplemente va regando todo su sistema radicular hasta que llega a un estado como esta que está un poco más adulta que va sacando el sistema radicular y ya hay que trasplantarla un pote más grande cuál es la importancia del pátula pequeño y la piedra pequeña primero de humedad y mantiene conserva más la humedad dentro del pote y segundo nos ayuda a proteger que la comida no se nos escape que el abono cada que haya agua lluvia agua o riego libere lentamente pero no se pierda de la planta recordemos que esto es una planta que necesita de buena alimentación una luminosidad media alta y generalmente unos climas calientes y húmedos bajo este sistema de siembra en pote garantizamos de que no necesitamos ni un clima tan caliente ni tanta humedad ambiental porque va a quedar dentro del pote en el próximo vídeo vamos a ver otro tipo de siembra el que consiste en resembrar en el matero pues totalmente completo para que la planta no sufra ni sus raíces se dañen